Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y a un episodio más de Pokémon GO y a noticia de Pokémon GO Se han revelado cuáles van a ser los próximos 3 legendarios en tomar el puesto de legendario principal, digamos, dentro de las incursiones de nivel 5 Y eso comienza con... bueno, vamos a leer esto, antes de adelantar... ya vieron el título, ya saben a qué quiero llegar Pero, entrenadores, esperamos que estéis disfrutando de la semana extraordinaria de incursiones Nos complace anunciar que los 3 Pokémon legendarios que os podríais encontrar en los combates de incursiones de 5 estrellas Asistiréis al regreso a algunos Pokémon legendarios que están enfurecidos y listos para combatir Cresselia Se dice que este Pokémon legendario de tipo psíquico representa a la luna creciente Pero no te relajes ante su gracioso aspecto durante el combate Los Pokémon de tipo psíquico son débiles contra los de tipo bicho, fantasma y siniestro Así que asegúrate de tener algunos de estos preparados Esto va a ser a partir del lunes, de la próxima semana, 27 hasta el 18 de junio Por ende, va a cubrir una buena cantidad de tiempo, pero no cubre todo el mes, evidentemente Y además, características, si el universo conspira a tu favor, puede que te encuentres un Cresselia a vario color Y de hecho, esto está puesto así en grande y todo para que ustedes... boom, Cresselia Shiny Es muy bonito Shiny, sinceramente, y eso está muy pero muy bien Luego, bajamos, tenemos Kyogre Se dice que el Pokémon Cuenca Mar ha ensanchado los mares y combatido con Groudon Este Pokémon de tipo agua es débil a los de tipo planta y eléctrico Te puedes ganar la confianza de esta poderosa criatura y convencerla para que combate a tu lado Esto va a estar desde el día martes 18 de junio hasta el jueves 27 de junio Así que va a cubrir el resto de ese mes Él cubre desde finales de mayo hasta mediados de junio Y Kyogre cubre de la mitad hacia el final de junio Y por último, la fortuna favorece a los valientes Te podrás encontrar un Kyogre a vario color Ya se sabe, no había ninguna duda de eso Luego, se dice que Groudon se ha batido en duelo de forma titánica con Kyogre Antes de caer en un sueño profundo Entrenadores, al ser un Pokémon de tipo tierra Vuestros mejores vasos para derrotar a este Pokémon contrincante Son los Pokémon de tipo agua, planta y este de hielo La fecha y ahora es del jueves 27 de junio hasta el 10 de julio Así que esto cubre poco más de un mes Bueno, todo junio obviamente Y poco de mayo, unos cuantos días de mayo Y una buena parte de julio también, una tercera parte de julio Así que estos tres Pokémon son los que van a cubrir básicamente el próximo mes Podríamos decirlo de alguna manera Es bastante genial que venga Cresselia No sé qué pensar de Groudon y Kyogre Es cool, son buenos No han dejado de ser buenos para Gyms y Raids Es lo que es Pero bueno, tendremos el chance de Cresselia a partir del próximo lunes Eso es en nada En cuatro días literalmente estaremos combatiendo ya contra Cresselia Y buscando el Shiny que pueden ver de aquel lado Y luego dice Esta es vuestra oportunidad para atrapar a Kyogre, Groudon y Cresselia Será difícil, pero creemos que en vosotros entrenadores El Pokémon legendario solo aparece en el momento adecuado El Pokémon legendario solo aparece en el momento adecuado Debe ser el destino ¿Estás preparado? Ok, ok, tranquilos Niantic Lo bueno de eso es que La verdad es que Cresselia es interesante por varias razones Sí, el Shiny es bonito y tal Pero mucha gente no lo aprovechó tanto en su momento Porque creían que no iba a servirles de absolutamente nada Y sí, en Gyms y Raids no es el mejor psíquico Pero en PvP es otra historia completamente diferente Y aquí pueden darse a la tarea de conseguir un buen Cresselia Tal vez un buen Cresselia Shiny además Y poder utilizarlo de esa manera Así que al final de este video les voy a dejar En qué tan bueno es Cresselia Que ya lo hice hace un tiempo Para que lo puedan ustedes ir y mirar Así que bueno, es todo lo que tenemos que decir por este video Estén preparados que a partir del próximo lunes Comienzan nuevas incursiones legendarias Y sí, hashtag ¿Dónde está mi RegiGigas? Quiero mi Regi No sé Pero nada, es todo por ahora Si les gustó dejen su like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Y suerte con los Shiny Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.